Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Hey que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta a las chivas en contra de Necaxa Crack deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que las chivas vencerán al Necaxa Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos apoyas Y también comenta desde que ciudad o país es que los apoyas Les estaré dando like y corazón a todos los comentarios Crack quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el resto de los partidos de repechaje Así es amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando las chivas reciban en cancha el estadio Akron A los rayos del Necaxa Amigos, este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a las 7pm Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos equipos previo a este gran partido Cracks, por un lado tenemos al equipo de chivas los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich Llegan a este partido repleto de bajas Y también llegan cuestionados por su nivel de juego y con muchas dudas Sin embargo, todo esto puede cambiar con una victoria ante los rayos del Necaxa Esta victoria amigos, aseguraría que las chivas se metieran los cuartos de final Y bueno amigos, hablando de las ausencias más importantes Destacan la de José Juan Macías, Alexis Vega Jugadores quienes se perderán el partido de hoy contra los rayos por lesión Las chivas terminaron de buena forma el torneo Ganándole al Monterrey 3 a 1 Por lo que pintan como favorito Amigos, como recordaremos Las chivas accedieron a la repesca Después de haber quedado como séptimos En la tabla general Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Necaxa Sin embargo amigos Como se los mencionaba En este partido no contará con Alexis Vega Ni con José Juan Macías Por su parte, el equipo del Necaxa Son una de las sorpresas de este Guardianes 2020 Pues desde la jornada 17 Sumaron de a 3 puntos por partido De la mano del Profe Cruz Ahora en calidad de visitante El Necaxa buscará mantener su buena racha Y sacar la victoria sobre las chivas Llegan a este partido con una racha de 7 partidos sin perder Y con varios de sus elementos en su mejor versión Por lo que algunos pronósticos dan como favorito al equipo de Necaxa Mientras que el equipo de Necaxa Finalizó en la décima posición con 24 unidades Y es que amigos, quien resulte ganador de este encuentro Deberá de medirse en cuartos de final Ante las Águilas de la América En una serie de ida y vuelta Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Chivas y Necaxa Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7pm hora de California O bien, si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video